¡Hola a todos chicos! Como podéis ver, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que probablemente sea el vídeo más raro que habéis visto hoy, esta semana, este mes, incluso puede que sea el vídeo más raro que hayáis visto en todo este 2021. Y es que, como ya sabréis, la serie de Netflix, del Juego del Calamar, se ha hecho extremadamente conocida, a niveles de que millones y millones de personas se la han visto ya. Incluso algunos youtubers han hecho torneos, torneos en los cuales juegan al Juego del Calamar, obviamente de forma virtual. Porque para aquellos que no conozcáis la serie, digamos que no todos los jugadores van a sobrevivir. Para no haceros spoiler, os invito a que primero os veáis la serie en Netflix y ya después volváis a ver este vídeo. Ya que mi intención con este vídeo es, ¿qué pasaría si en vez de 456 personas jugando, fuesen 456 periquitos? Sí, sí, tal cual lo estáis escuchando. Por eso digo que va a ser un poquito raro, porque yo, mientras estaba viendo la serie, pensé, ¿y si mis animales jugasen a esto? Por ejemplo, el primer juego, Luz Roja, Luz Verde, es un juego muy sencillo en el cual tienes que llegar a una línea desde un punto inicial. Hay una persona que está en la línea del final y va cantando. Cuando esa persona para de cantar y se da la vuelta, si tú justo estás caminando, pues obviamente estás eliminado. Y yo viendo todo esto decía, bueno, ¿qué pasa si mis periquitos juegan a esto? Obviamente no los voy a poner a jugar, pero si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, pero cuando digo muchísimo apoyo es que lleguemos a 5000 me gusta, voy a recrear el juego del calamar con mis periquitos. Voy a crear todo el recorrido, todos los juegos, lo voy a intentar adaptar y lo grabaremos. ¿Qué os parece? Pero como de momento solo quiero ir dando mis teorías de qué creo que pasaría, vamos allá. En total en el juego del calamar hay 6 juegos. Aquí ya no vamos a entrar en por qué los periquitos querrían jugar, por qué no querrían. Simplemente vamos a ir contando juego a juego, os voy a explicar en qué consiste y cómo creo yo que se desenvolverían los periquitos en estos juegos, ya que en algunos tendrán desventaja como vamos a ver, pero es que en otros van a tener ventajas que se van a pasar el juego así de fácil. En cambio a nosotros, las personas, nos cuesta la vida inmedia. Comencemos por el primer juego que os he comentado antes, el de Luz Roja, Luz Verde. Más conocido aquí en España como Chocolate Inglés, pero claro, en cada país tiene un nombre diferente, así que es importante dejarme aquí en comentarios qué nombre tiene este juego en vuestro país. Este juego consiste básicamente en que tenemos un inicio y un final. Aquí vamos a estar todos y aquí va a haber una persona, la cual va a ir cantando. Esta persona va a ir cantando la canción, ¿vale? Luz Roja, Luz Verde... Esta persona va a ir cantando la canción, por ejemplo, 1, 2, 3, Chocolate Inglés. Si cuando la persona dice Chocolate Inglés y justo se gira, tú estás quieto, tipo así, no pasa nada, no pasa nada, tranquilidad. En cambio, si justo la persona se da la vuelta y tú acabas de dar el último paso o sin querer te mueves, estás jodido, men, porque te han eliminado. Pero más allá de eso, el objetivo, obviamente, una vez que la persona se gira, tú estás quieto, ella se vuelve a girar y así hasta que consigues superar la línea donde está esa persona. ¿Qué pasa? Que aquí los periquitos yo creo que tendrían un punto muy importante. El primero de ellos es que pueden ir volando y diréis, bueno, Pedro, pero aunque estén volando, si cuando la otra persona se gire, ellos están en movimiento, pierden. Y sí, es verdad, pero claro, podemos pensar que hacen pequeños vuelos. Por ejemplo, la persona hace 1, 2, 3 y aterrizan. Y cuando dice Chocolate Inglés y se gira, no pasa nada, porque el periquito ya ha podido volar. Por lo cual yo creo que tendrían ventaja en este caso, porque nosotros podemos ir caminando, incluso podemos correr, pero claro, si ellos pueden hacer pequeños vuelos, van a llegar mucho más rápido. Así que en este caso, en el primer juego, creo que la gran mayoría de periquitos lograrían, en este caso, pasar de prueba. Vamos directos a la prueba número 2. Y aquí es donde claramente creo que los periquitos ganarían. Y es que este juego consiste en que tenemos una especie de galleta con distintas formas. Si no me equivoco y no mal recuerdo, tenemos círculo, cuadrado, triángulo y un paraguas. Y lo que hay que hacer es intentar sacar la forma del centro sin romperla. Nosotros tenemos que ir desgastando. En este caso, en la serie lo hacen con una aguja. Hay gente que también lo hace con los dedos, simplemente van destrozando la galleta. Espera, era círculo, triángulo, paraguas y cuadrado, ¿no? Un momentito que lo busco, parce. En este caso, hay distintas formas. Obviamente, si tú seleccionas, por ejemplo, el triángulo, es muy sencillo romperlo. O sea, es fácil y sencillo. Y por cierto, creo que antes me he equivocado y he dicho cuadrado, cuando en realidad es una estrella. Y la estrella tampoco es que sea muy fácil. Pero obviamente, la forma del paraguas es bien jodida. O sea, tener que recortar la forma perfecta del paraguas para luego, a la hora de sacar la galleta, poder romperla, es chungo. Pero claro, aquí los periquitos van con ventaja, chicos. Y es que el pico lo tienen, aparte de que curvo, listo para poder manejar muchos objetos con mucha facilidad, también tienen el pico muy afilado. Y si no, pues preguntarle a mi mano, que siempre se lleva unos picotazos que duelen un montón. Incluso muchas veces me llegan a sacar sangre. Así que yo creo que los periquitos, aunque cogiesen todos la forma más difícil, serían capaces de recortarla perfectamente debido a su pico. En cambio, nosotros con la mano o utilizando una aguja, nos costaría muchísimo más. Así que en esta prueba, yo creo que literalmente todos pasarían. O sea, no habría ningún eliminado. Porque para esta prueba, aparte de que lo tienes que ir haciendo y si se rompe, pues ya has perdido, también tienes el handicap de que tienes 10 minutos para hacerlo. Si en 10 minutos no lo has hecho, perdiste. Pero claro, el caso es que los periquitos lo harían rápido, fácil y sencillo y sin romper nada. Así que yo creo que aquí pasarían todos. Llegamos a la tercera prueba, en la cual es el típico juego de tirar de una cuerda. Yo es que nunca le he puesto ningún nombre a este juego. Creo que en la serie tampoco le ponen nombre. En este caso, creo que este juego sería cuanto menos curioso, pero creo que no se podría realizar. Muchos me diréis, Pedro, ¿por qué? ¿Porque los periquitos no son capaces de con los brazos tirar de la cuerda como podríamos nosotros? No, pues no es por eso, chicos. Es porque los periquitos podrían hacer exactamente lo mismo, en este caso, utilizando el pico en vez de los brazos para tirar de la cuerda. Pero conociendo los periquitos y cómo son de juguetones, cómo les gusta utilizar los accesorios, los juguetes, creo que en este caso romperían la cuerda. O sea, literal, se podrían todos a mordisquear la cuerda, se rompería la cuerda y no se podría seguir adelante con el juego. Y creo que llegados al momento en que no se puede seguir adelante con el juego, pasarían ambos equipos y, bueno, ya estaría. Han ganado los dos equipos, listo. En este caso, la cuarta prueba ya cambia, porque es el juego de las canicas. Y tenemos 10 canicas y 10 canicas. La idea es que se tiene que jugar por pareja. Por ejemplo, yo tengo 10 canicas y el contrincante tiene 10 también. Y yo tengo que conseguir sus 10 y él debería de intentar conseguir mis 10. Y de esta forma se gana y listo. ¿Qué ocurre aquí y cuál vendría siendo el problema? En este caso, yo creo que tendrían ventaja las hembras, porque como son canicas y se parecen mucho a los jugos y son redondos, yo creo que las hembras tendrían más tendencia a querer tenerlas. O sea, aparte de para ganar el juego, también para tener eso que se parece a sus preciosos huevos. Así que en este caso le daría una clara ventaja a las periquitas por encima de los periquitos. Y es que yo creo que acabarían ganando, no sé, un 90% de periquitas y el otro 10% que fuesen machos. Así que esa es mi teoría. Yo creo que aquí las hembras ganarían. No sé vosotros qué opináis. Obviamente, si hay un macho y un macho, pues la cosa va a estar muy igualada. Si hay un macho y una hembra, obviamente yo creo que la hembra acabaría ganando. Y en cambio, si hay dos hembras, pues la cosa también estaría igualada, pero muy reñida. Pasamos ya al quinto juego, en el cual yo creo que aquí, obviamente, los periquitos tienen una ventaja clara. La mayoría de los juegos son muy fáciles porque son todos hechos para niños, excepto este que es un poquito hardcore. Que en este caso tenemos como dos caminos, derecha e izquierda. Y en cada uno hay cristales por los cuales tenemos que ir eligiendo qué cristal vamos pisando. Hay cristales que se rompen y hay cristales que no. Así que tenemos que ir eligiendo derecha o izquierda. Obviamente, cada vez que pisas en uno, te caes hacia abajo. Si ese no es el cristal que deberías de haber pisado, porque hay cristales falsos y reales, como he comentado antes. Así que la idea es que uno a uno vayan tentando suerte y se van cayendo hacia abajo, hasta que los del final, que ya han visto cómo van haciendo los recorridos, los de adelante, pues consiguen llegar al final. ¿Qué es lo que pasa aquí y cuál vendría siendo la ultraventaja de los periquitos? Que no hay necesidad de pisar ningún cristal, que es que pueden pasar volando. Porque tú estás en un punto A y tienes que ir a un punto B, atravesando ese especie de laberinto de cristales en el cual puedes morir literalmente. Pero es que no, los periquitos cogerían y harían, vale, que tengo que ir de aquí a aquí, volando, fácil y sencillo. Así que aquí obviamente pasarían todos, o sea, un periquito que no volase, pues ya sería raro. Y llegamos a la última prueba, en la cual no me queda del todo claro, si debería de haber un ganador, dos o varios. Obviamente en la serie, para los que no lo hayáis visto, atención que si viene spoiler tocho, solamente gana una persona. Y esa persona, pues es el ganador. Pero claro, suponiendo que los periquitos llegarían prácticamente todos a esta prueba, yo pienso que aquí el juego estaría muy reñido. Y es que el juego del calamar es un poquito extraño, porque si os dais cuenta, con esta imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla, a mí eso no me parece un calamar. O sea, yo no sé por qué se llama el juego del calamar, si para mí tiene cero parecido a un calamar. De verdad, o sea, no lo entiendo. O sea, no sé por qué se le llama el juego del calamar cuando tiene cero forma. Es un juego un poquito complicado en el cual se supone que deben de ir a la pata coja, o sea, utilizando una sola pata, saltando. Si logran cruzar una línea, ya pueden utilizar las dos piernas. Y luego, mediante cualquier forma, o sea, literalmente peleas, puñetazos, lo que sea, eres capaz de cruzar hacia la cabeza del calamar, pues has ganado, ¿vale? Digamos que hay como una especie de fila humana en la cual los defensores están defendiendo el calamar. Y los que son, en este caso los atacantes, deben cruzar el calamar primero de izquierda a derecha para poder usar las dos piernas. Y ya luego de abajo arriba para poder, en este caso, ganar la partida. ¿Qué pasa? Que aquí hay muchísimas hostias, o sea, muchas peleas, riñas, o sea, ahí, de verdad, es bastante hardcore. Claro, aquí los periquitos tendrían la ventaja de que primero podrían ir volando directamente, o sea, pueden cruzar de izquierda a derecha volando. Ya pueden usar las dos patas, aunque hayan ido volando. Y luego podrían entrar a la cabeza del calamar volando. Así que en este caso, obviamente, sería una clara victoria de los atacantes. A los que les tocase ser defensores, pues estarían jodidos porque perderían. Sería muy difícil defender algo volando ahí en el aire, porque con tal de que ellos aterrizasen en lo que es el círculo del calamar, pues ya han ganado. Así que chicos, estas serían las seis pruebas del juego del calamar. ¿Y qué hubiese pasado si Netflix, en vez de usar personas, hubiese utilizado periquitos? Creo que es una reflexión interesante de un vídeo guay que quería hacer desde hace ya tiempo. Esta idea se me ocurrió, como digo, cuando yo vi la serie, que tampoco la vi nada más salir, porque normalmente no me gusta seguir modas, pero ya que tanta gente la estaba viendo, dije, bueno, voy a echar un vistazo a ver qué pasa. Pero normalmente las series las suelo ver después de que se hagan famosas. Por ejemplo, La Casa de Papel se hizo ultra famosa hace ya muchos años y yo me la he visto este año, o sea, voy un poquito tarde. Lo mismo me pasó con Stranger Things, creo que salió en 2016 o 2017. Me la vi hace como un mes, o sea, yo voy como veis con retraso porque me gusta ver las series, no porque es tan de moda, sino cuando a mí me interesan. Aunque en este caso el juego del calamar, pues sí que me llamó la atención saber por qué estaba tan de moda y como vi que era parecida a los juegos del hambre, pues le di la oportunidad. Así que yo espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado os voy a invitar a que dejéis un pedazo de like. Ya sabéis que si llegamos a esos 5.000 me gusta, intentaré preparar un escenario, un recorrido en el cual varios periquitos podrán jugar al juego del calamar y creo que va a ser muy interesante. Os voy a invitar también como no a que os suscribáis al canal, porque si llegamos a esos 5.000 suscriptores y conseguimos hacer ese recorrido, grabarlo y que salga todo bien, pues sacaremos el vídeo aquí en el canal y para que estéis atentos para verlo, ya sabéis, tenéis que estar suscritos. Voy a agradecer también como no a los miembros del canal que están apareciendo ahora mismo por aquí en pantalla. De verdad, os agradezco muchísimo la ayuda a absolutamente todos, ya sean nuevos miembros, miembros un poquito más antiguos. Me agradece muchísimo vuestro apoyo. Y ahora sí que sí, chicos, sin nada más que deciros, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.